Se emplean 14 días en hacer una obra de 15 metros de largo, 8 metros de ancho y 4.75 metros de alto, a razón de 6 horas de trabajo cada día. Si se emplean 8 días en hacer otra obra del mismo ancho y del doble de largo, trabajando 2 horas diarias, y siendo la dificultad de esta obra 3 cuartos de la anterior, ¿cuál será o cuál es la altura de la obra? En estos ejercicios que tienen que ver con obras o en aquellos con víveres, tenemos que aplicar la regla de 3. Y para ello vamos ubicando los números. A ver, el primer número, aquí está, 14. ¿A qué se refiere? Días. Entonces vamos colocando días. Siguiente número, 15. ¿A qué se refiere? Allá, largo. Acá también hay un ancho y un alto. Allá, la obra. Entonces, ¿qué es lo que tiene por acá? Tiene medidas, y cuando tiene medidas así de largo, ancho y alto, se multiplica, como hallando una especie de volumen. Entonces, 15 por 8 y 4.75 el alto, ¿verdad? Punto acá. Primero vas a multiplicar, a ver, 15 por 8. Multiplicas. 120. Así que vamos colocando por acá. Ahora, cuando multiplicamos con un decimal. Primero, acá, cuando tiene decimal lo más práctico, y el otro número termina en 0, es lo siguiente. Acá solamente pones 12. O sea, vamos a hacer que un 0 acá haga que este punto se traslade una unidad para ese lado. O sea, va a quedar 47.5. ¿De acuerdo? Así, hemos utilizado este 0 para que el punto se adelante una unidad. Si fueran dos 0, se adelantaría dos unidades. Ahora, cuando tiene decimal, primero imagínate que no tiene número decimal. Multiplica. 12 por 475. Y queda 5700. Como hay, después del punto decimal, aquí hay una cifra, nada más. Una cifra, entonces, de este lado contamos una cifra, también 1. Y acá se coloca el punto. Si hubieran dos cifras después del punto, contarías dos. Ahora, como después del punto vemos que hay ceros, entonces, ya no es necesario. Cuando después del punto hay puros ceros, se borran. Y solamente quedaría 570 nada más, ¿verdad? ¿Y eso qué sería? La obra. Podemos ir colocando, a ver, 14 días. 570 de obra. ¿Qué más? Si se emplean 8 días en hacer otra obra. Hay otra obra, entonces acá. 8 días. Del mismo ancho y del doble de largo. Allá. Entonces va a haber otro. Este le podemos llamar volumen 1, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver volumen 2. Veamos el volumen del trabajo de la otra obra. ¿Qué es lo que dicen? Mismo ancho. ¿Cuánto era el ancho? A ver, dónde está el ancho. Dice 15 metros de largo y 8 metros de ancho. 8, entonces, por el doble de largo. ¿Cuánto era el largo antes? A ver, 15 metros de largo. Y como dice el doble, ahora va a ser 30. Doble es multiplicación por 2. O sea, 15 por 2, 30. ¿Cuál es la altura? No se sabe. A la altura le puedes llamar H o le puedes llamar X. A ver, le voy a llamar H, ¿de acuerdo? 8 por 30, 240. Y acá baja el H. Y listo. Entonces ya tenemos la obra que sería 240H. Trabajando 7 horas al día, 7 horas diarias. Ah, ya, hay dificultad. Entonces voy a colocar acá dificultad. Siendo la dificultad de esta obra 3 cuartos de la anterior. De la anterior no se sabe. Y cuando no se sabe le pones un 1. Y 3 cuartos de esto, ¿cuánto sería? Acá, 3 cuartos de. D significa multiplicación. O sea, esto vamos a multiplicar por 1 y sale el mismo 3 cuartos. Lo hice así por simplicidad, pero... En vez de 1 le puedes colocar cualquier número. O sea, le puedes colocar, por ejemplo, un 5. Y acá sería 3 cuartos por 5. Pero para qué te vas a complicar, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿dónde está la variable? Acá, ¿verdad? Acá está la variable H. Así que vamos colocando primero en ese mismo orden. O sea, 570 que estaba arriba y abajo 240 con su H. Solo que con la rayita de la fracción. Ahora vamos a comparar todos con la obra. Porque acá está la variable. Días y obra. A ver, ¿a más días le corresponde más obra? Sí, ¿verdad? Porque mientras más días trabajes, más obras harás. Así que, como es a más esto más el otro es directa. Así que se coloca en ese mismo orden. 14 arriba y 8 debajo. Pero si fuera a más uno menos el otro, pondrías 14 abajo y 8 arriba. O sea, al revés. Por ahora acá. Horas diarias con obra. Si trabajas más horas al día, harás más obras o menos obras. Más obras, ¿verdad? Porque más vas a trabajar por cada día. Así que, a más uno más el otro. Así que, no cambia. Así que sigue siendo así. No cambia el orden. Ahora, dificultad. Con obra. A mayor dificultad harás más obras o menos obras. Menos obras, ¿verdad? Porque mientras más difícil sea algo, entonces vas a hacer menos de algo. Menos cantidad. Porque es muy difícil. Así que, como es más uno menos el otro, ahora es inversa. Así que, al revés vamos a copiar. O sea, esto va a ir abajo y esto va a ir arriba ahora. O sea, sería 3 cuartos. Abajo 1. Pero, cuando debajo hay un 1, no es necesario colocar. Porque es división entre 1, el mismo número. Ahora, vemos acá puras multiplicaciones, ¿verdad? Entonces, como hay puras multiplicaciones, se puede simplificar cualquiera de arriba de acá con cualquiera de abajo. Por ejemplo, a ver. Mitad de 4, 2. Mitad de 14, 7. Mitad y mitad. Ahora, arriba y abajo hay un 7. Se pueden eliminar. Ahora, 8 y 6. Mitad. A ver, mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. No se puede simplificar más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, esto por acá. Acá, este lado, 0 con 0. Porque cuando terminan en 0, se pueden eliminar. 57 y 24 tienen tercia. A ver, entre 3, 8. Ahora, arriba. 57 entre 3 es 19. Entonces, arriba quedó 19 y abajo quedó 8 junto con el h. ¿Y qué quedó al otro lado? Arriba quedó 3 por 3 que es 9. ¿Y qué quedó debajo? 4 por 2, 8. Listo. Ahora, los que están dividiendo van a pasar a multiplicar. Así que, 8 por 19 sería así. 8 por 19. Igual ahora los que están acá abajo. 8 h por 9. Puedes colocar así. 8 por 9 y ha costado la h. O sea, esto. Todavía no lo multiplico porque esto que está multiplicando al h va a pasar al otro lado. Es más, cuando tienes puras multiplicaciones en ambos lados y vemos que algo es igual, se pueden eliminar. Así que, quedaría solamente acá el 19 y acá el 9, ¿verdad? Ahora, salió fracción. Pero, como el número que está arriba, o sea, el 19, es mayor que el de abajo, entonces, se puede convertir en fracción mixta. Así que, vamos a colocar acá altura iguala. Para convertir en mixto, el que está debajo, permanece debajo. Ojo, así también puede quedar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Metros le podrías colocar, pero para convertir en mixto, a ver, nos preguntamos. El número que está debajo, el 9. 9 multiplicado con qué número me acerco a 19 sin pasarme. 9 por 3 se pasaría, así que por 2. 9 por 2 es 18. Y de 18 para llegar a 19 falta 1. 1 por acá. Y listo. H, o sea, la altura, estaba en metros, ¿verdad? Entonces, acá también metros y listo. Respuesta final. Ahí termina. Tiene una producción. Reth objection. ¿Bes? Vyw. EnVen. Einepción.